La expert es una mujer bien preparada, que estudió decoración de interiores además de mercadeo. Es una mujer apasionada por la vida, una mujer alegre y divertida, una mujer que le encanta el rediseño. La expert es una mujer que constantemente está creando, inventando. Me encantan los retos honestamente, me encantan las cosas difíciles, me encantan cuando las... Dos, uno. ¿Quién es Kiki La Expert? Kiki La Expert es una mujer empresaria que lleva más de 25 años en la industria de la pintura. Corte. Tres, dos, uno. Dime, ¿quién es La Expert? La Expert es una mujer muy apasionada por la vida, contenta, alegre, divertida, que le encantan los retos. Soy madre de dos hijos, estudié decoración de interiores y llevo 25 años en la industria de la pintura. En un... Dos, uno. ¿Quién es La Expert? La Expert. La Expert se llama Kiki Vásquez, una persona sumamente apasionada por la vida, alegre, a la cual le gusta llevar la alegría a todas las personas que les rodean. Soy madre de dos hijos, decoradora de interiores como profesión y también mercadeo, estudié mercadeo. Llevamos más de 25 años en la industria de la pintura. ¿Cómo fue? Cien slides. La Expert. Y ahí lo fuimos. Corte. Vamos grabando. Tres, eh. Tranquilas. Tres, dos, uno. Bueno, Glitter Fans, es el momento de despedirme y lo voy a hacer de una manera bien auténtica como ustedes me conocen con el Kiki Kiss, pero sin antes decirles que hicimos como mil bloopers. Honestamente, esto ha sido una tortura. No, mentira, no. Les recomiendo a mi equipo de trabajo en esta ocasión para hacer esta producción. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, mi amor, pero tres, dos, uno. Glitter Fans, me despido. Ya después de dos mil bloopers, ¿saben quién es La Expert? Bueno, yo no sé si saben o no saben, pero traté de que me conocieran un poquito mejor. Espero verlas pronto, conocerlos a todos personalmente, porque para mí es un privilegio y es un honor que ustedes estén en nuestra página. Tengo que agradecer a Eric Estela y a Ibeliz Pagan, que fueron hoy mi equipo de trabajo. Y me escupí. Glitter Fans, espero que después de dos mil bloopers sepan quién es La Expert, que me conozcan. Estoy agradecida porque estén en mi página y nos apoyen en todo momento. Estoy agradecida por cada opinión, cada feedback que nos envían, cada foto. Para nosotros es sumamente importante saber que ustedes están contentos. Eso nos hace a nosotros felices. Hoy quiero agradecer a mi equipo de trabajo para hacer esta producción. Lograrla porque no ha sido fácil. Nos ha tomado tiempo porque... Así que nada, gracias Eric Estela. Un kiki kiss para Eric Estela. Un kiki kiss para mi make-up stylist o make-up whatever. Así que... Y un kiki kiss para todos ustedes que están detrás ahí, viendo siempre las cosas que hacemos y echándonos flores, y sobre todo inspirándonos a cada día a ser mejor. Eso es el final.